... ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí transmitiendo desde GES TV, TV Aprendiendo, en las instalaciones de GES Media. Esta es la primera emisión de su programa... ¡Eyink! No, jugando en español. Bien, pues este es el programa donde vamos a jugar a través de nuestro idioma y para el día de hoy tenemos una madrina muy especial, nos acompaña por aquí la maestra Elena. Elena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, buenos días. Oye, pues gracias por dejarnos jugar con tu materia, mi materia, la materia que impartimos que es el español, la riqueza del idioma y el día de hoy nos contabas que nos vas a platicar sobre una parte esencial de lo que es la oración, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy maestra? De la categoría gramatical que llamamos sustantivo. Oye, ¿qué es un sustantivo? ¿Qué es esto del sustantivo? Bueno, dentro de nuestras categorías gramaticales, lo que forma nuestra oración, nos encontramos con el sustantivo que es el corazón de nuestro sujeto, es decir, el núcleo. ¿Qué pasa con esta palabrita? Directamente podríamos decir que el sustantivo es quién realiza la acción. De esta forma, incluso, podemos irnos dentro de la oración a localizarlo de una manera muy rápida. Si yo localizo mi verbo, puedo preguntarle quién. ¿Quién está realizando la acción? Mi respuesta directamente me va a llevar al sustantivo. Dentro de las categorías o tipos, tenemos que el sustantivo podemos contemplar tres. Sustantivo podría ser nombre propio, también podría ser algún objeto inanimado, o podría ser algo que no tiene, ¿cómo podemos mencionarlo? Cuerpo, exactamente, algo que no podemos palpar. ¿Lo podría ser un sustantivo? Por ejemplo, la educación, exacto. El amor. El amor, hablando de sentimientos, emociones, todo eso que no podemos… También, claro, ¿por qué no? Sí, exacto, entonces tenemos estas tres tipologías dentro de mi sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿yo puedo hacer un sustantivo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo parte de mi sujeto? Ah, ok. Oye, pero me decías que vamos a jugar, ¿qué vamos a hacer para jugar? Bien, vamos a realizar una breve dinámica que se llama reacción en cadena. ¿Qué te parece si empezamos encadenando aquí a nuestros invitados y los presentamos? Bueno, que se presenten rápidamente. Bien, pues ya tenemos aquí a los invitados que van a jugar el día de hoy con nosotros. ¿Cómo podemos jugar con sustantivos, maestra Elena? Bien, miren, la dinámica que es reacción en cadena consiste en lo siguiente. Yo les voy a dar un sustantivo y ustedes, así como estamos acomodados, van a ir generando precisamente esa cadena. ¿Cómo? Bueno, yo doy el sustantivo y ustedes dicen, bueno, este sustantivo, esta palabra me recuerda a y vamos a generar sustantivos, cadena de sustantivos. No puedo decir verbos. No. Sustantivos. Adjetivos. Tampoco. Tampoco. Vamos a jugar con sustantivos. ¿Y cómo va a ser esto de la reacción en cadena? A ver. Por ejemplo, jugando con el maestro Alberto. A ver, vamos a jugar. Yo genero el sustantivo cielo. Y dices que yo te tengo que decir a que me recuerda, entonces yo te digo, por ejemplo, cielo me recuerda a noche. Ok. Va de regreso, bueno, aquí somos nada más nosotras dos. Noche me recuerda a sueño. Sueño me recuerda a angelito. Angelito. Angelito me recuerda a cielo. ¿Y cielo me recuerda a nube? Pero cielo es mi sustantivo. Ah, ya regresamos al principio. Ya gané. Ah, ya ganaste. Es que eso no me había quedado claro. Ya ganaste. Entonces, para ganar en este juego tengo que regresar. Al sustantivo inicial. Si digo verbo, perdí. Si digo adjetivo, perdí. Pierdo. Y si tú me dices, cielo fue tu sustantivo, yo te dije, cielo me recuerda anoche. Y si él me dice anoche, me recuerda a cielo. Ya ganó. Ah, pero vamos empezando. Bueno, la intención es que todos participen con su intervención. Entonces, no se vale que la regrese de inmediato. No, de preferencia den oportunidad a que demos una vuelta para ver qué tanto campo semántico sacamos. Bueno. Ok, maestra, pues cuando indiques. Empezamos. Bueno, vamos con un sustantivo, un nombre propio. Jesús. Jesús me recuerda a nacimiento. Nacimiento me recuerda a niño. Niño me recuerda a posada. Posada me recuerda a felicidad. Felicidad me recuerda a comida. Felicidad me recuerda a persona. Persona me recuerda a nación. Lugar me recuerda a... Infancia. Infancia me recuerda a diversión. Diversión me recuerda a alegría. Alegría me recuerda a juguetes. Juguetes me recuerda a... Niño. Niño me recuerda a... ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Ahí tenemos a nuestra primera ganadora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Oye, ¿y lo podremos hacer más rápido? ¿Sí podrán niños? ¡Ay, no! ¿Cómo? ¿Por qué no? A ver, ponnos otro, ponnos otro más difícil. Más difícil. Más sencillo, ¿no? Para que ponemos... Sustantivo, un objeto. Corazón. Corazón me recuerda a amor. Amor me recuerda a persona. Persona. Persona me recuerda a niño. Niño me recuerda a sentimientos. Sentimientos me recuerda a... Felicidad. Felicidad me recuerda a familia. Familia me recuerda a... Persona. Persona me recuerda a... Familia. Familia me recuerda... Ya sé, maestra. Vamos eliminando a los que pierdan para ver quién es el ganador a poquito. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Sí se vale? Bueno. Entonces, vamos a hacer una cosa. Recuérdame tu nombre. Naela. Naela. Ahorita pásate de aquel lado para poder ir viendo qué es lo que pasa. Maestra, otro sustantivo. Tristeza. Tristeza me recuerda a... Sentimientos. Sentimientos me recuerda a... Enojo. Enojo me recuerda a... Desquicio. Desquicio me recuerda a... Ira me recuerda a pelea. Pería me recuerda a enojo. Enojo me recuerda a... A... Ya. Ya. Ja, 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 ja. ¿Cómo? Ya nos quedan... Ya nomás nos quedan cinco. ¿Otro sustantivo? Otro sustantivo. Caja. Caja me recuerda... Guardar. Guardar. ¡No! 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 Ese fue un verbo. No, no. Ya nada más nos quedan cuatro. Sustantivo. Casa. Casa me recuerda a familia. Familia me recuerda a mamá. Mamá me recuerda a... Gusto me recuerda a... Casa. ¿Fue casa? Casa. Ah, entonces aquí ganó. Bueno, ya tenemos dos ganadores, pero no perdió a nadie. No, no, no. ¿Me dejas decir un sustantivo? ¿Me dejas decir un sustantivo? A ver. ¿Por qué no...? Tiemblen. Tiemblen. Me recuerda a artista. Artista me recuerda a escenografía. Público me recuerda a fama. Fama me recuerda a dinero. Dinero me recuerda a televisión. No, televisión me recuerda a programas. Programa... ¡Tres ganadores! Oigan, nadie pierde. ¿Cómo le vamos a hacer, maestra Elena? No, nada más falta a Cristina. Otro sustantivo. Pero ya más difícil. Ya están aquí tres ganadores. ¿Entonces? A ver, equivocación. Equivocación me recuerda a error. Error me recuerda a... Difícil. Me recuerda a matemáticas. Matemática me recuerda a operaciones. Operaciones me recuerda a... Gruñón. Gruñón me recuerda a enojo. Me recuerda a... Rápido, rápido. Enojo me recuerda a... Fuerza. Fuerza me recuerda a ejercicio. Ejercicio me recuerda a sudor. Fíjense. Y sudor me recuerda a... Me recuerda a agua. Agua me recuerda a dolor. Dolor me recuerda a... Fractura. Doctores me recuerda a hospital. Enfícil me recuerda a doctores. Doctores me recuerdan medicina. Rápido, rápido, rápido. Medicina me recuerda a enfermedad. Enfermedad me recuerda a... Enfermedad me recuerda a... Fractura me recuerda a... Jeringa me recuerda a dolor. Ya repetieron dolor. Ya quedamos que sin repetir, ¿eh? Ya no se vale repetir. Sustantivo, maestra. Ya nada más nos quedan tres. ¿Uno más? ¿Uno más? Temblor me recuerda a movimiento. Movimiento me recuerda a bailar. ¡Bailar! ¡Uy! Ya estuvo el verbo. Nos quedan dos. ¿Qué hacemos? ¿El desempate o qué hacemos? Híjole, vamos por el desempate. ¿Pero ya un sustantivo que sugiera el equipo? ¿Un sustantivo o difícil? Nada. Ese es verbo. Entrevistado. Entrevistado me recuerda a... Nervioso. Nervioso me recuerda a preguntas. Preguntas me recuerda a difícil. Rápido, rápido, rápido. Difícil me recuerda a... Matemáticas. Matemáticas me recuerda a... Regla. Regla me recuerda a escuadra. Escuadra me recuerda a ángulo. Ángulo me recuerda a triángulo. Triángulo me recuerda a cuadrado. Cuadrado me recuerda a rectángulo. Rectángulo me recuerda a mesa. Mesa me recuerda a silla. Silla me recuerda a mueble. Mueble me recuerda a madera. Madera me recuerda a árbol. Alguien puede ganar, alguien puede perder. Ella con eso se decide todo. Ya ni se acuerdan del primer sustantivo. Alba me recuerda a hoja. Hoja me recuerda a papel. Papel me recuerda a lápiz. Lápiz me recuerda a... A mesa. Mesa. Mesa me recuerda. Ya repetimos, mesa. Quiero decir que tenemos ganadora de tu juego, maestro. Qué triste. Quis nena. Quis nena. Bueno, pues como podemos ver, podemos jugar en nuestras materias y podemos aprender a través de este tipo de actividades. Maestra, ¿para qué me sirven este tipo de estrategias? Pues miren, sé que a veces se nos complica un poco la materia, a veces no es tan atractiva, pero esta es una muestra de que forma parte de nuestra vida cotidiana. Y al formar parte de nuestra vida cotidiana podemos notar la importancia que tiene. Estas estrategias nos ayudan, bueno, a desarrollar estabilidad lingüística, pero también a recordar que siempre está presente en nosotros, ¿sí? Tanto como materia como lengua, tal cual, ¿no? Español. Entonces, estas estrategias son para abordar los temas de una manera un poco más lúdica, que no sea tan tedioso, que no sea copia, que no sea escribe o transcribe. Entonces, creo que es una bonita forma de aprender. Muchas gracias por el madrinazgo con esta actividad tan interesante. A los adolescentes, ¿qué les gustó, qué no les gustó de este juego? ¿Quién me dice? A ver. A mí me encantó este juego porque me reí mucho y me fascina porque yo así puedo tener más agilidad en los exámenes y, pues, me divertí mucho. Gracias. ¿Alguien más? A mí me gustó porque te pone a pensar y te pone nervioso y ya no sabes qué decirlo. Híjole, la ganadora se puso nerviosa, ¿eh? Lo pusieron a pensar. ¿Alguien más? A mí no me gustó. A mí no me gustó. Conclusión, no, no me gustó. Porque, como soy muy olvidada, me olvidaba la primer palabra y decodé, ¿qué? Y pues ya, está bien. O sea, que este ejercicio, además, es de fortalecimiento de la memoria, ¿no? Para acordarnos de la primer palabra, rato entramos en el juego y ¿de qué estábamos hablando? ¿A dónde tenía yo que llegar? Exactamente. ¿Alguien más dice algo? ¿Ya nada? ¿Qué no les gustó del juego? Que era algo muy rápido, que tenías que pensarle, si no puedes perder. Ok, a ver, allá, maestra, ¿tienen otro comentario? Que no podías decir todo lo que pensabas. ¿Por qué no? Porque tú pensabas en algo que ya habían dicho o en un verbo o cosas así que la maestra dijo que no podías decir. Bueno, pues recuerden que los juegos tienen reglas, la vida tiene reglas, todo tiene reglas y pues, bueno, estamos llegando prácticamente al final de esta primera emisión. Queremos agradecer, maestra Elena, por tu presencia, por amadrinarnos en este primer programa. ¿Cómo te sentiste? Bien, 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 muy a gusto. Tenía varios años que no venía a programa. Bueno, pues, bienvenida por aquí, muchísimas gracias. Como siempre, algún saludo que quieras mandar. A la comunidad de nuestra escuela, técnica número 6, Sor Juárez de la Cruz. Pues muchísimas gracias, como siempre, esta es una producción de The Hest Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas. Y pues vamos a despedirnos de este su primer programa de Play Game, jugando en español. Nos vemos pronto. ¡Médico, médico, médico! ¡Médico, médico! ¡Médico, médico! ¡Médico, médico!